Quisimos comprobar si Chachi Pití nos puede quitar el trabajo. Así que le pedimos que escriba un guión de comedia y este fue el resultado. Ay, estoy emocionada por esta audición. Realmente necesito este trabajo. ¡Hola a todos! Es hora de mostrarles mi talento. Ah, pero ¿vienes a la audición? ¡Claro que sí! Haré reír a todos con mis chistes. ¿Cuál es el animal más antiguo? La cebra, porque es tan blanco y negro. Ah, es interesante. ¿Y cuál es el pez más gracioso? ¡El pez payaso, claro! ¡Casi una abeja en un gimnasio! ¡Zoom! ¡Veos! ¡Ey, espera! No te rías tanto. Estoy en plena audición. Es que yo no soy la directora. También estoy audicionando. Conclusión, tenemos trabajo para rato. ¡Fuck yeah! Eran re malos. Inteligencia artificial. ¿Quién es inteligente ahora? ¿Quién te necesita? Nosotros no. Un mes más tarde, hacen un resketch. ¡Chachipitín! ¡Zoom-pitos! ¡Zoom-pitos!